a ver joder es bueno, tengo que decir el primer vídeo se ha cortado en minuto 8.01 como siempre me pasa lo siento chicos pues bueno, no os perdéis mucho ya para dos minutos de vídeo os perdéis, o tres de cinco o seis horas que llevamos en fin, escuchadme lo que haya llegado antes ahí no está, así no se movería ahí hay manazas pintas en la pared supongo que estará por aquí eh, mirad que, busca grima, tío amable ser que no se sabe cómo puedes sacarte de las monas morras o devolverte a ellas qué poder tendrá lo que haya ya es un pollo en fin, nos vamos ya vale de romperle los jabrones al pobre hombre también tengo que decir sí, señor tú, 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 tú ¿por qué no es? ahora hay un largo recorrido así no sé, se hace raro andar por el techo ¿verdad? a ver si es por aquí tenemos que ir a esa mira, aquí abajo está creo, vamos, espérate si me suelto ahora voy guiñado pero creo que es ahí no, mira, está ahí me van de las antorchas ¿qué? ahora no, ahora estoy grabando cuando acabe te lo dejo, son 10 minutos vamos a cerrar la puerta estoy grabando un vídeo a la gente no creo que le interese mucho lo que vamos a decir por ahí si no, son unos cotillas, ¿no? Dios, está tronando y no soy yo venga, circular múltiple claro que sí porque al fin y al cabo yo no me han dado mi madre se quería meter a Facebook nunca le hagas un Facebook a vuestras madres es un buen consejo creedme en fin vamos a esperar paso de la hemorfiola paso de la hemorfiola paso de la hemorfiola es que le he metido con el escudo de la boca, tío en fin por el resto no es Guau, cuantas cosas Bueno y seguimos Estos bichos son muy molestos Y grandes No creáis que solo los encontraréis en esta mazmorra Están en casi todas Ya está En fin, ahí vemos un interruptor Si tuviéramos el arco le podríamos dar Pero no, vamos a tener que dar todas las vueltas Nunca he mirado hacia atrás desde aquí Power Man Se está tronando, tío Estilo cohete Aseguraos siempre de que estáis encima Esto mola Lo voy a hacer en plan salto de fe Salto de la caja Te dejan ahí el trampolín Tírate a la piscina Al fin y al cabo Abajo hay agua Si hubiera la agua tendría más emoción Tás Soy imagina Tírate a la piscina Excelente Tírate a la piscina Tírate a la piscina Tírate a la piscina Y en fin Dos minutitos más y termino por ahí Es que lo suyo sería terminar la mazmorra Pero bueno, lo dejaré en pausa Y dejaré la guía esta mañana en pausa Qué mal Se va a calentar Jodido que mi padre le dé Por apagarla Entonces me cago en su cabeza En fin Esperemos que no Ven, sube Pareces tonto Me saca ya de culo Escena épica De culo pero en vertical En fin Mi dinero Ya está Bueno En teoría teníais que subir Por donde están los dos Los cacharos esos Pero no hace falta Entonces yo voy a hacerlo Ya que me he caído Por donde estos Estos que te queman Bueno, intenta Y bueno Me deja la llave Vale Qué bien Vamos a no intentar que nos quemen Ala ¿Dónde está la llave? Ahí en el cofre No me acordaba Ha sostenido una llave pequeña Qué bien No sería el traje de Zora O eso Poder activar con el tirachín A la La maldito El maldito interruptor En fin Hoy haré que dure El último que dure 15 Que es el máximo En Youtube O sea es el máximo Para grabar con la cámara Youtube Estaré atento Y en cuanto se ve esto Le dará el pausa Si mi madre sale temprano Pues Seguiré Después de cenar Oh chaval Ya vemos que Los cabrones No se van a esperar A que pase Aquí Si hubiéramos tenido El escudo de madera Os habría llevado Una desagradable sorpresa A ver cuando Paráis una flecha Cómo se quema El escudo de madera Y no Yo no quiero quemar El escudo de Ordon Es el primero que tenga No hay ganas De que se te queme Me han abierto Vamos a devolver Una flecha Venga No Todavía no me dan Ahora Dios Pasos Pasos Aquí vendremos Lobo Estoy un poco Perdido Ahí veremos Cómo se devuelve Una flecha En pleno juego Qué cabrón De las más valiosas Del juego Qué es esto Luego vendremos Aquí Estoy enseñando Un poco De la Camino Que vamos A recorrer Yo subiría Por aquí Si no queréis Que os den la flecha Y vamos A ir haciendo memoria ¿Dónde coño Estaba La puta De la llave ¿Esto qué es? Joder La cámara en medio Se ha vuelto pequeña La pantalla No me dais Podéis Ah En un cofre Pequeño Wow No me acordaba De eso Vamos a irnos rápido Que os pensáis Esa marca Esa marca se parece A la de Boba Janko Que tiene en la espalda De esclava Pues se parece mucho En fin Esto es mola Me ha ido por los pelos Que gran putada Bueno En fin Bien 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 Gracias.